Soy docente de estudiantes de grado décimo y undécimo, chicos que van próximos a ir a la universidad y es para allá donde los estamos direccionando para que tengan un plan de vida acorde con sus diferentes necesidades o diferentes situaciones de tipo familiar también o del mismo contexto, se les abren diferentes posibilidades. Así que desde el arte, desde la literatura, desde la misma dinámica que se plantean las instituciones, desde la ética, esto nos hace querer direccionarlos a ellos en todo momento hacia la consecución de metas. Transformar la vida de los estudiantes es una tarea difícil, pero es una tarea bastante bonita. Cuando uno ve los frutos de ese trabajo en estudiantes que desarrollan liderazgos en la política, desarrollan emprendimientos muy importantes y por eso me muevo, por el derecho fundamental a la educación. Colombia, potencia de la vida.